Vuelven 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 Los Chancho Vienen del próximo bloque Vuelven Los Chancho los querés conocer No vamos a la rosa Y ya volvemos con mucho mucho más Pasá, pasá Pasá Los Chancho Mirá, fuerte el aplauso Hay crío Los Chancho Pero casi quitando dos personas Si, bueno Es un grubo ampliado Es un grubo ampliado Pero hoy es un grubo ampliado Fernando Abiletti, Ignacio Grimbau Grumbau Grumbau Pero tiene la diérecis Si, es Grimbau No importa, no es Es complicado En lugar de ser Pérez González o García Es Grumbau El pata es Rodrigo Barba Que no pudo venir No quería que dijera que Dijéramos que tiene hemorroides No Ay, ay, ay Me dio mi ciclocha de Santa Fe Entonces dijimos, no, quedate No llego Ay, no llego, no llego Muy bien Los Chanchos ¿Cuánto hace que está este trío? Cinco, casi cinco años Casi cinco años, cuatro años y medio Empezamos en radio, en radio cualquiera En el Centro Cultural La Tija Y empezamos con un programa que se llama Difícil que el Chancho chifle Ajá Por eso nos dicen los chanchos Porque es más fácil que decir el nombre del grupo Es Difícil que el Chancho chifle Sí, claro Este, y empezamos en abril Abril de... Abril de... Abril de... De 2007 ¿Qué es? Y el tema del humor aquí ¿Cómo pega? Se va a ver para nada Bien Abre, abre, abre ¿Qué tipo de humor? Nosotros, mirá Nos gusta mucho el... Nos gusta mucho el humor más vinculado Al... A la prueba de palabras Al ingenio A... A tirar algo y que el espectador lo complete Le guste Entonces, este... Bueno, empezamos como decía Nacho con la radio Después hicimos cortometrajes también Ahora estamos en el teatro Con una obra de teatro Con Difícil que el Chancho chifle Es el único nombre que se nos ocurre Y... 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 Mañana Mañana en el Casal de Cataluña Presentaremos algo totalmente nuevo y distinto De lo que venimos haciendo ¿Y cómo se llama esta obra? Que es bastante difícil de pronunciar ¿A ustedes les debe salir mejor a ver? La... Bueno, es un... Lo que vamos a presentar mañana en el Casal de Cataluña Es una suerte de programa televisivo en vivo Ajá Que no va a ser televisado Pero que... Este... Es un apago de un programa televisivo Nosotros... No de lecturador, ¿no es cierto? No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, y es un... Es un... Es un... Es breve... Es una obra breve... Un estilo café concert Que vamos a presentar inédita Claro, absolutamente Mira que bueno... Una primicia entonces Estamos trabajando todavía Sí Esto va a ser mañana a las 21 horas en la sede del Casal de Cataluña Aquí en Paraná En calle Nogoyá 123 Sí, señor Bueno, así que están todos invitados... ¿Qué cosa tiene la entrada? De la... De la... De un valor... Un valor... Un costo... De inversiones... El... El valor de 15 pesos... Ajá De hecho espectáculo... Y bueno... Después va a haber barra de bebidas y comida Quiero decir que no nos dieron escabios No, no nos dieron... Sí... Disculpame... 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 Pero la barra se estalló... Ahí está... No, querido... No, querido... Ahí entraba... Ahí entraba... Ahí entraba... Ahí entraba... Fue referencia... ¿Puedes encontrar? Sí... Sí... La puede reservar... Las entras... Al... 4, 23, 6, 7, 1, 9... Mirá qué bueno... Tó... Tómame... Cango... Esta... El número... Para no olvidarse... Bueno... Está 123 también... Claro... Vayan directamente ahí... Quiero preguntarles... Si va a ser la única función... En el Casal de Cataluña... Si... Está dentro del ciclo que se hace... Todos los años... se hace una vez por mes, el Güell, por eso el espectáculo se llama, que vos lo decías hoy, los chanchos vuelven al Güell, siempre estamos volviendo, porque el año pasado fue nuestra segunda participación, es una edición que se hace todos los meses, a partir de agosto o septiembre, y bueno, en esta oportunidad nos invitaron a... ¿Están bucías privadas también? ¿Por ahí está alguien los quiere contratar para alguna fiesta? Sí, sí, hace un par de dos personas. Bueno, como dices, aquí el explorador, ¿quiénes los quieren contratar? Hay una comisión y también tenemos para decirle a la amable audiencia, en octubre nos vamos a estar presentando con la obra de teatro, con otra cosa, en la sala marechal de Santa Fe, de lo municipal, los días 22 y 29 de octubre, sábado, 21 a 30 horas. Ahí está, pero por lo pronto la cita es entonces mañana. Sí, sí, mañana a las 9 horas, 21 horas. Perfecto, chicos, muchas gracias, un fuerte aplauso. Un día nos vamos a mirar para que venga el actor aquí. Bueno, bueno, cómo no, capaz que tengamos algo para tomar también ese día. Ahí está. Ahí está. ¿Por dónde andamos? ¿Cómo solamente a mujeres en el cuello? Sí, por el chico. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver